¡Oh, yeah! ¡Bienvenidos a What's Trending! ¡Sin mente, Rockstar! ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Qué relajo este! No, 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 pero no se puede así, no se puede, ¿verdad que no, Ricardo? No, no se puede. Bueno, este What's Trending, cuéntanos. Oh, mira, llega a ustedes gracias a Sirena, más de una emoción. Y señores, todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, por más pequeñas que sean, están cargadas de lo que somos como personas. Por ejemplo, ¿sabías que existe un significado oculto detrás del color del esmalte que eliges ponerte en tus uñas? Este revela detalles de tu personalidad. Así es, y hoy vamos a conocerlo, ¿verdad? Correcto. Vámonos con el esmalte rojo. Oh, significa audacia, liderazgo, deseo de que todos los ojos estén sobre ti. El rojo es muy poderoso, ¿eh? Sí. Yo, yo, la verdad es que yo no soy una chica de rojo, ¿no? De hecho, tengo quizá una sola pieza roja. Yo de vez en cuando. Mentira. Continuamos, tenemos el esmalte de nude, o color piel, o café. Discreción significa, no te gusta llamar la atención, tienes siempre el deseo de pasar desapercibida. ¿Qué tú dices, Senna? Tú sabes, tampoco tanto así. A mí me gusta ese, porque sí, porque es como ligero. ¿Ligero? No es llamativo, es ligero. Exacto, pero no por eso es como que quiero pasar desapercibida. O sea, ni tanto ni tampoco, pero tampoco soy de show up. O sea, yo no, o sea, sí, ando más sobria en general. Full. Excepto por mis botas de hoy. Ok. ¡Ey! Pero tú. Nada, nada, nada sobria. Muy aparenta. Thank you. Yes. Ah, seguimos, sí, claro, con el francés o blanco. Perdón, perdón. Ok. Significa pureza, honestidad, formalismo, sobriedad y profesionalismo. Ay, de nuevo, ¿en serio? Yo pensaba que el francés era como, o sea, así, como bonito, pero para mí eso no pasó de moda ya. Ay, yo no sé, yo no me pinto las uñas. Hace falta que me esté aquí para que me diga. Sí, hace falta ella aquí. Sí, ¿sabes qué? Hay una realidad, no veo mucho el blanco en las uñas de las mujeres hoy en día. Ya casi no lo están usando, pero hubo una época que sí. Tengo mucha gente que lo usa, pero yo le digo que eso parece a Licky Paper. Licky Paper. Es que hay blanco y hay blanco, hay que saberlo escoger, en verdad. Y la textura. Exacto. Hay unos blancos que sí se ven bonitos y elegantes y bien, on point, pero hay otros que se ven como Licky Paper, en verdad. Tenemos grises y negros. No necesariamente debe asociarse con la muerte ni la depresión, significa independencia y desapego. ¿Cómo? Mira, a mí me gusta mucho negro. Sí, pero yo sé que ella lo hace como del sentido de como la oscuridad, de que hay muchas cosas. Rockstar. Rockstar. Tú sabes. Y también por, como ella dice, ser diferente. Usar los colores que la mayoría no le gusta. Puede ser. A ella le gusta como inventado. Sí, eso a ella le gusta. Bien, bien. Bien, bien, bien. El violeta, morado, lila o similar, estos me gustan. Dice, significa carisma, mucha imaginación y creatividad al 200%. Oh, wow, ok, qué bien, qué bien. Sí, sí, parece ser que lo atan con el chakra de arriba, el tercer ojo, que tiene que ver con eso. Y también es morado ese. Parece ser. O no sé, yo no soy experto en esos temas. No, de chakra yo no tengo ni idea. No, pero sí, continuamos. Tenemos el distinto color de esmalte de manera simultánea. Rebeldía. Te gusta llevar siempre la contraria y cuestionar lo establecido. Creo que me gusta de esos también. También, sí. Así que se pone como diferente color. Así es. Y va con su personalidad. Va, va. Tenemos por aquí el transparente o ningún esmalte. Esa es la mayor parte de mi estatus. Dice que significa absoluta seguridad en ti mismo. Oh, wow, ok, ok, bien, bien. Dicen que eres terca, también sí. Pero la verdad es que eres una persona muy poco influenciable. Totalmente cierto. Sí. Qué bien, me gustó leer ese. Yeah. Just do it. Así es, señores. Pónganse el color de uña que más le gusta al final del día y disfrútenlo. Y hasta aquí el What's Trending. Sí, me te va a estar. Que llega a ustedes gracias al mes de la belleza de Sirena. Más de una emoción. Eso es. Y ustedes no se muevan de ahí porque, ay, J-Lo tenía como un tiempito que no pasaba por aquí. Ay, sí. Y los que están atentos, están atentos. Sí. La gente está atenta y sabe que hoy se puede llevar un dinerito para cambiarle su vida para bien, ¿eh? Porque a nadie le cae mal unos chelitos. Yo he conocido a la primera persona. Nadie. Quédense en sintonía. Vámonos con buena música. Regresemos con el Jackpot. A la vez, acompañaría eso con la liberación en general de muchos mercados de este país. Para que la gente que ahora mismo no tiene oportunidad, tenga oportunidad. Porque la oportunidad de empleo nace de un emprendedor poder nacer.